...4, la 7, la 7 voy vendiendo que dicen que vale, ¿cuánto le quieren poner? Vamos rápido, a ver qué viene, ¿cuánto le quieren poner? La 7 voy vendiendo de la misma planta de 27, 26, 26, 24, 25, 20, medio, 80, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29. 28 para acá, los dos novillos muy buenos, 27, 20, 50, 70, 8, 28, 28, 28, 29, 9, 20, 29, 1, 2, 29, 20, 50, 70, vale, 30, 30, 20, 30, 1, 2, 30 pesos 30 y 20. La cooperativa, muy buena vaca, 20, 20, 50, 70, 21, 20, 50, 70, 22, 20, 22 a la 1, 22 a la 2, 20, 50, 70, 3, 20, 23, 1, 2, 23 pesos y 20. La cooperativa, 18 pesos, 20, medio, 80, 9, 20, medio, 80, 20, 20, medio, 80, 21, 20, 21 a la 1, 21 a la 2, 21 pesos, 21, 20. Quimocomprador, 21, 20, 50, 70, 20, 20, medio, 80, 21, 1, 21 y medio, 1, 80, 22, 220, 240, 220, 2, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22. 22 de trigo. Todos los corrales, la cooperativa. Carlos disparando. 8, 20, medio, 80, 19, 9, 20, 9, 10, 19, 19, 19, 20. 18, 8, 18, 8, 18, 20, medio, 80, 19, 9, 20, 9, 20, 9, 80, 9, 50, 1, 2, 19, 50 y 20. Don José, los 8, 20, 18, 18. Buena vaca. Buena vaca, sí señor. Una vaca carnicera, 18. 18 para Carla. 16 pesos 16, 16 pesos 16, 16 pesos 16. Y vendida va. 16, 20, 50, 70, 17, 20. 17 a la 1, 17 a la 2. Y el 17 pesos 24. José, los 15, 15 pesitos 15, 15 pesitos 15. Y vendida va. 20, 50, 70, 16. 15, 70 a la 1, 15, 70 a la 2. Y el 15, 70 sirve esa vaca. 15, 70, 15, 90, 16, 6, 20, 6, 40. 6, 20 con opción. 1, 2, 16, 20 y vendida. Sol de septiembre, ¿cuánto lleva señor? 15, 20, tengo 15. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 16. 15, 90, 16. 6, 20, 6, 30. 6, 30 Alejandro. 6, 40, 6, 60. 6, 40 a la 2 y en 6, 40 va. 10, 15, 15, 10, 15, 20, Josélo. 15, 10, 1, 2 y en 15, 15, 20. Estoy por vos. 15, 10, 1, 2. 15 con 10, 20. 15, no, 15 con 10. Sol de septiembre. Ideal para el campo, la vaca. 14 pesos y vendida va. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 15. Guille, 15, 10, no, 15, 1, 2. 15 pesos 15 y vendida. Marcianesi, medio, vale 15. Vale 15. Vale 15 para arrancarla. 14 pesos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 15. 14, 90, 1, 2. 14, 90 y las 21. Operativa. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Y vendida va, les cabe en plata esa vaca. 11 a la 1, 11 a la 2. Y en 11 pesos 11, ¿qué divento? 11 pesos 24. Con Josélo.